Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de búsqueda de soluciones En el vídeo anterior estuvimos tratando con las primeras estructuras de datos que vamos a necesitar para construir el árbol de búsqueda así como una serie de estructuras auxiliares como era la lista abierta que representaba la frontera y la lista cerrada que representaba al conjunto de estados ya explorados para poder empezar a construir esos algoritmos de búsqueda en grazos Hoy vamos a continuar y vamos a ver cómo vamos a representar hemos visto el análisis genérico es decir, cómo vamos a modelizar los agentes luego hemos visto cómo representar el problema y luego hemos empezado cómo representar en sí es decir, cómo empezar a construir las estructuras que nos vamos a utilizar entonces hoy vamos a ver cuatro cosas bastante importantes uno es cómo vamos a representar los nodos, qué atributos, qué métodos van a tener esa lista frontera, el conjunto en definitiva, el conjunto de explorado de explorada, perdón, en definitiva son conjuntos o sea, los conjuntos dentro de la programación hay lenguajes de programación que no tienen conjuntos pero bueno, se pueden representar de alguna forma se puede hacer alguna estructura de datos que los representen en definitiva suele ser una lista, por así decirlo, de elementos que no se repite, que da igual su orden, ¿de acuerdo? y que nada más que suelen tener una operación la operación es que indique si un elemento está ya o no está ya en el conjunto entonces, bueno, es muy sencillo porque a nosotros lo que nos interesa es saber si el estado está ya o no está ya en el conjunto y si está, pues que lo diga y si no está, pues que lo diga, ¿de acuerdo? entonces solamente tienen ese tipo de cosas no tiene mucho más por eso no he entrado mucho más allá porque, como digo, es una estructura dentro de la programación que aunque no es muy común pero bueno, a veces se utiliza mucha gente no suele usarlo porque sus lenguajes de programación no suelen dar soporte aunque cada vez ya más lenguajes dan soporte a los conjuntos y lo que sí se suele usar mucho son las listas y en este caso, el que es un poquito más complejo es la frontera que para ello vamos a utilizar una lista, ¿de acuerdo? luego vamos a ver que dependiendo del tipo de lista que usemos aquí para representar la frontera bueno, pues vamos a tener una ordenación u otra de nodos y eso es lo que no va... bueno, eso es lo que se suele diferenciar o gran parte de lo que se suele diferenciar unos algoritmos de otros el tipo de lista es decir, el tipo de lista que se va a usar para trabajar con la frontera, ¿de acuerdo? porque depende de cómo ordenemos los nodos dentro de la frontera bueno, pues así es cómo va a trabajar el algoritmo y por último en cada algoritmo voy a hacer un análisis de rendimiento, ¿vale? entonces, bueno, aquí voy a explicar cuáles son las medidas qué cosas son las que vamos a... de cada algoritmo bueno, pues vamos a analizar para ver el rendimiento y así poder comparar unos con otros vuelvo a remarcar en el vídeo anterior ya lo dije vuelvo a remarcar una... o sea, los programadores solemos tender o suele tender pues hacer dos cosas que no se deben hacer nunca ¿vale? y yo os recomiendo que cuanto antes os quitéis esas costumbres esas costumbres mejor porque es lo que diferencia de un buen profesional de un profesional o sea, decir, de alguien más uno más ¿vale? uno es comentar el código ¿de acuerdo? es decir, generar documentación y comentar el código eso es importante porque incluso vosotros mismos cuando pasan los meses y demás bueno, pues queréis otra vez ir a ese código y simplemente leerlo cuesta más que leer unas simples líneas de comentarios para que expliquen cada bloque cada bloque qué es lo que qué es lo que es ¿no? aquí como estamos viendo algoritmos muy sencillos además, bueno son bastante ser educólicos muy explicativos y yo lo explico y demás bueno, además por temas de espacio pues no suelo meter pero yo en mis programas suelo utilizar mucho los comentarios una vez que te acostumbras sales solo y no se tarda tanto más como la gente cree y demás sino que y luego, pues bueno es una inversión a futuro que te ahorra muchísimo tiempo vas a ahorrar mucho más tiempo a futuro que lo que vas a tardar en escribirlos con lo que eso es como digo es una inversión y tenéis que empezar a usarlo por lo menos yo lo recomiendo encarecidamente la segunda es que tenéis que hacer tres cosas que normalmente los probadores no suelen hacer uno es el análisis luego el diseño luego ya se hace la codificación y por último se hace un posterior análisis de rendimiento por lo menos en el internet artificial es muy importante un análisis de rendimiento y unas pruebas test o sea, unas pruebas unitarias y demás para ver si todo lo que se diseñan unas pruebas unitarias para ver si todo lo que vosotros en un momento dado habéis codificado se corresponde con lo que queríais ¿de acuerdo? yo sé que muchas veces bueno, pues se cree que es que es que es que tardo mucho es que eso es un rollo pero es muy importante es muy importante porque como digo es la diferencia entre un buen profesional y alguien más ¿de acuerdo? y en internet artificial además pues es que como estamos tratando con cosas pues que realmente la diferencia entre algo que funciona muy bien en comparación con otro pues son estas cosas ¿de acuerdo? entonces bueno simplemente remarcarlo porque para mí es muy importante y me gustaría que vosotros también lo fuerais interiorizando que es así ¿de acuerdo? entonces como digo bueno, pues vamos a ver cada una de estas partes en este vídeo y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver ya es directamente el algoritmo ¿de acuerdo? el primero de los algoritmos la base de la búsqueda tanto en árboles como en grafos ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a empezar por el primero y adelante ¿de acuerdo? el nodo yo siempre como digo bueno la forma de codificar el pseudocódigo suelo basarme mucho en la programación orientado a objetos pero creo que es una de las formas que mejor se entiende ¿de acuerdo? entonces bueno creo que además casi todo el mundo está con ello y como la mayoría de la gente utiliza hoy en día programación orientada a objetos no pasa nada también se puede pasar fácilmente a programación no orientada a objetos así que tampoco ocurre nada bien como decía bueno pues los nodos van a tener 5 atributos estos 5 atributos más un método que lo vamos a ver en una de las diapositivas más adelante ¿de acuerdo? en principio estos son los 5 atributos que tienen que tener todos los nodos ¿de acuerdo? el estado el padre la acción las acciones y el coste siempre solo leerlo por si acaso no lo veis bien para que lo sepáis ¿de acuerdo? entonces bueno el estado simplemente es el estado que representa ese nodo ya hemos visto antes que cada nodo tiene asociado un estado y que bueno incluso pasaba que nodos diferentes pueden representar el mismo estado ¿de acuerdo? entonces el estado que representan no hay que confundirlo con el nodo en sí ¿vale? el nodo es una estructura de datos una estructura de datos que aparte del estado tiene más cosas en este caso más propiedades y además puede tener métodos ahora va a ver alguno ¿de acuerdo? bueno pues el estado asociado es un atributo del nodo ¿de acuerdo? entonces es un atributo que lo que nos devuelve es un estado uno de los posibles estados el padre en definitiva lo que guarda es una referencia al nodo padre ¿vale? al nodo que por así decirlo cuando se expandió pues lo generó ¿por qué? ¿por qué es importante? bueno pues porque de esa forma no tenemos que guardar todos los caminos posibles o sea con el gasto en bueno en espacio tan grandísimo sino lo que vamos haciendo es que cuando nosotros alcanzamos un nodo por ejemplo el que sea puede ser de solución o puede ser cualquier otro pero bueno el nodo solución que es el que más nos interesa bueno pues lo único que hacemos es recorriendo recorriendo por así decirlo estos atributos hacia arriba del árbol podemos obtener el camino completo ¿por qué? porque bueno de un nodo cogemos su padre cogemos ese nodo cogemos su padre así entonces podemos ir recorriéndolos al revés hasta llegar al nodo raíz de esa forma pues obtenemos la secuencia completa ¿de acuerdo? la secuencia de acciones que tenemos que que realizar y claro esa es otra de las cosas que tenemos que almacenar en el nodo la acción es decir ¿qué acción generó ese nodo? por lo mismo que estoy diciendo nosotros podemos recorrer con este atributo podemos recorrer el árbol al contrario o sea el camino hasta el nodo padre y lo que hacemos es que de cada nodo extraemos la acción que lo generó porque de esa forma tenemos la secuencia completa daros cuenta que la secuencia o sea estaría al revés es decir si nosotros empezamos por abajo del todo bueno pues la acción la primera acción que nos encontramos que es la que la generó vamos cuando el padre se expandió la generó esa es la última acción que tenemos que ejecutar o sea que la gente tiene que ejecutar ¿de acuerdo? entonces tenemos que luego recorrer el árbol al contrario y guardando las acciones pero de una forma que bueno pues por así decirlo una pila es decir nosotros vamos almacenando las acciones según recorremos el árbol hacia arriba para que luego a partir de la última acción que se llegara la acción del nodo inicial del nodo raíz bueno pues vamos ejecutando hacia abajo la pila ¿de acuerdo? pero bueno en principio ya estoy adelantando cosas pero que en principio es eso tenemos que guardar el estado el nodo padre y la acción siguiente cosa que tenemos que que se suele almacenar esto ya bueno porque son aunque se puede obtener a partir de la definición del problema como vimos en unos cuantos vídeos anteriores pero siempre es bueno almacenarlo dentro de cada uno de los nodos son las acciones que puede ejecutarse dentro de ese nodo no siempre como le explicaba no siempre se pueden ejecutar todas las acciones posibles dentro de todos los nodos hay nodos que podrán ejecutar unas acciones y otros nodos que pueden ejecutar entonces siempre interesa guardar una lista de acciones si le decimos nodo de acciones lo que va a ver es una lista de acciones que se pueden ejecutar dentro de este nodo para expandir y crear nodos ¿de acuerdo? y por último aunque al principio los primeros algoritmos no se den tanta importancia pero sí que va a tener y muchísima es hay que almacenar un coste asociado a ese nodo y aquí quiero remarcar que el coste asociado es el coste del camino ¿de acuerdo? lo que vamos a almacenar aquí es cuánto cuesta por así decirlo la suma la suma entera de todo ese camino la suma de las diferentes acciones vamos a tener que cada acción tiene un coste y entonces se va sumando y se almacena aquí ¿de acuerdo? el coste del camino ¿por qué no el coste de la acción? bueno porque los costes de las acciones los tenemos acordados de la definición del problema ¿de acuerdo? cada acción costaba cuesta y lo podemos tener ahí dependiendo de la complejidad que tenga el problema pues puede ser que en cada nodo una acción tenga un coste y en otro nodo la misma acción tenga otro coste entonces en ese caso bueno pues a lo mejor interesa almacenar dos costes el nodo del coste de acción y el coste de camino se puede hacer sin problema pero para los algoritmos por lo menos que nosotros vamos a tratar como mínimo tenemos que tener el coste del camino por eso para simplificar de momento he puesto coste para no poner coste de camino que es más largo ¿de acuerdo? pero lo que devuelve es el coste del camino ese coste de camino en muchos libros en muchísimos libros yo como lo estoy haciendo así ¿de acuerdo? bueno pero en muchos libros lo suelen llamar lo suelen representar de una función que es la función grn ¿de acuerdo? n sería el nodo se le pasa un nodo y g es una función que te devuelve al coste del camino entonces yo lo digo porque bueno lo pongo aquí simplemente aunque yo también bueno lo usaré usaré ese domingatura cuando llegue el momento pero que realmente es simplemente para que os suene porque si leéis documentación si leéis libros y demás que suele ser lo que se suele utilizar o se suele usar ¿vale? en muchos libros suele utilizar gdn luego veremos cuando vayamos a la búsqueda informada que existe otra función muy importante que es la función heurística que se representa como hdn ¿de acuerdo? entonces bueno pues simplemente para que os vaya a sonar bien dentro de los diferentes algoritmos vamos a bueno he definido esta función que es una función auxiliar que la vamos a usar para que precisamente no tenéis que meter todo este código en cada uno de sus algoritmos sino y reutilizarlo ¿de acuerdo? entonces bueno pues he definido una función que es la que nos permite crear un nodo hijo y lo que vamos a hacer es rellenar los diferentes atributos que tiene un nodo pues a partir de los datos que le pasen de esa forma bueno luego en los diferentes algoritmos yo pondré crear nodo hijo directamente le pasaré los datos y bueno pues que tengamos claro que esto es lo que hace para no tener que repetir en cada uno de ellos ¿de acuerdo? entonces bueno pues simplemente pues como veis se le pasa la representación del problema lo que hemos dicho siempre el problema se va a modificar de alguna forma se va a meter en una estructura de datos pues pasamos una referencia a esa estructura de datos ¿de acuerdo? un puntero una referencia a esa estructura de datos también pasamos bueno pues el nodo que está generando este hijo es decir cuando se expande ese nodo pues ahí se le pasa el nodo padre la referencia al nuevo padre para que la tenga en cuenta ¿de acuerdo? y por último la acción la acción que ha provocado la creación de ese hijo ¿de acuerdo? entonces bueno pues simplemente lo que va a devolver la función es el nodo ya con todo el dato relleno ¿vale? y bueno pues es una función relativamente sencilla aquí lo que hace es crear una nueva instancia de un nodo vacío ¿vale? aquí lo que pasa es que no que yo va a saber ningún lenguaje de programación pero normalmente eso suele ser un constructor ¿vale? cuando suele ser estamos hablando de lenguaje de programación en el inventado objeto bueno pues esto es un constructor la clase que vosotros habéis definido new tal o lo que sea y se crea una nueva instancia ¿no? en este caso vacía y ahora se rellenan los 5 los 5 atributos que hemos definido anteriormente ¿de acuerdo? entonces empezamos por el estado el estado recordar que dentro del problema habíamos definido algo que llamábamos función sucesor ¿vale? que los libros suelen llamarle función sucesor pero nosotros lo habíamos hecho mediante una una función de un método de la clase problema dentro del problema hay un método que se llama resultado que se le pasaba un estado y una acción y te volvió un nuevo estado ¿de acuerdo? que decíamos este es el núcleo de bueno de la definición de problemas y demás bueno pues eso es decir nosotros cogemos aquí cogemos al problema le damos al método de resultados se le pasa el estado de quien del padre ¿de acuerdo? es decir aquí le vamos a pasar al padre precisamente para este tipo de cosas le cogemos su estado recordad no poner solo padre porque padre representa todo el nodo ¿de acuerdo? y lo que nos interesa es el estado cogemos el estado del padre y la acción que te ha provocado la creación de este estado ¿de acuerdo? y entonces bueno pues lo guardamos nos devuelve un nuevo estado y lo guardamos ¿vale? padre y acción pues se guarda directamente es decir la referencia al padre y la referencia a la acción que he dado a provocar lo guardamos directamente acciones lo que decíamos vamos a guardar las acciones que puede ejecutar este nodo ¿cómo se obtiene? bueno pues vamos al problema recordad que tenía un método que se llamaba acciones que le pasábamos el estado ¿de acuerdo? estado aquí me comió una cosa tendría que haber puesto un nuevo punto estado pues realmente estado como tal pero bueno da igual en definitiva sería sería este lado punto estado ¿de acuerdo? ok puesto estado pero en definitiva pasamos a acciones le pasamos un estado y nos devuelve las acciones que se pueden ejecutar ¿vale? entonces las guardamos como digo si resulta que que es algo más complejo el problema porque resulta que las acciones no dependen de un estado sino que pueden depender de más cosas bueno pues a lo mejor hay que complicarlo un poco más pero bueno en principio vamos a dejarlo sencillo y dependerá de cada problema en concreto y en definitiva es eso pasamos obtenemos las acciones que se pueden ejecutar en un estado y las guardamos ahí por último el coste lo que decíamos tenemos que guardar el coste del camino entonces ¿qué es lo que tenemos? ¿cómo se calcula esto? bueno pues por un lado vamos a tener el coste del padre ese es el coste del camino para llegar hasta el padre y ahora tenemos que agregarle bueno pues cuánto cuesta ir desde el padre hasta este lado ¿de acuerdo? eso se obtiene pues con otro de los métodos que habíamos definido dentro del problema que era costación costación recordemos que había costación y coste camino pero costación lo que hace es que llama padre.estado ¿vale? en definitiva le pasa un estado le pasa una acción y te dice cuánto cuesta cuánto es el coste de esa acción ¿vale? del estado eso se lo sumamos al coste del padre y bueno pues ese es el coste del camino total ¿vale? ¿qué pasa? que bueno a lo mejor dentro del problema si hemos definido la función que se llama coste camino directamente bueno pues podemos llamar y por el problema punto coste camino le pasamos le pasaríamos este estado el nuevo estado ¿vale? y la acción bueno la acción ya ni siquiera sería necesaria creo no lo sé ahora mismo tengo dudas pero bueno en definitiva lo podemos hacer de esa forma pero bueno yo decidí hacerlo así porque en muchos libros es como se hace y en definitiva es más fácil calcular el coste de cada acción porque normalmente incluso bueno pues en el problema anterior que hemos visto bueno pues el coste de cada acción realmente es la distancia a lo mejor entre una ciudad y otra entonces bueno pues en definitiva lo que están diciéndole es el padre estado sería el nombre de una ciudad la acción sería circular por esa carretera hasta otra ciudad y entonces está diciendo bueno son 80 kilómetros ¿no? pues el coste de la acción te vuelve 80 se lo sumas a los kilómetros que ya llevas recorrido el coste del padre y ya lo guardas ¿de acuerdo? bueno pues esto simplemente como digo es un método una función que nos va a servir pues para pues para trabajar para ahorrarnos código en los diferentes algoritmos que que vamos a ver porque se utilizan una y otra vez generalmente se están creando nudos todo el tiempo pues para hacerlo aquí y así de esa forma lo tenemos claro por último bueno simplemente devuelve ya el nodo ya con toda la información ¿de acuerdo? por último dentro del nodo vamos a definir un método voy a definir un método que se llama expandir ¿vale? en definitiva bueno pues es eso nosotros vamos a un nodo le vamos a expandir y entonces va a crear todos los nodos hijos este va a utilizar precisamente ese método que hemos visto anteriormente de crear el nodo hijo ¿de acuerdo? está aquí entonces bueno pues lo único que tenemos que hacer es al nodo expandir le pasamos la representación una referencia a la representación del problema y lo que va a volver bueno pues es una lista de nodos para que la tengamos por si acaso o sea que todo lo hace falta pero ahora realmente es una estructura de datos que en definitiva va a tener unos hijos y entonces bueno pues no lo devuelve por si acaso ¿vale? depende de lo que queramos hacer con él entonces en definitiva bueno nodos es una lista es una lista y como aquí lo mismo he dicho crear lista siempre que veáis esto de crear lo que sea pues en definitiva que sepáis que es un constructor ¿no? o sea new lista o new list o new lo que sea depende del lenguaje de por la forma que estéis usando ¿de acuerdo? entonces bueno pues crear una nueva instancia y luego lo que hacemos es que por cada acción que haya en nodo de acciones es decir recordar que en cada nodo hay una lista de acciones ¿vale? posible que se calculan se van cada vez que se crea se calculan las acciones que se pueden ejecutar bueno pues por cada acción que se pueda hacer dentro de un nodo por lo que va a hacer es crear un nodo de hijo ¿vale? lo que hace es le pasa el problema que lo pasan por aquí el nodo es cada uno de los nodos es decir en este caso sería este de aquí ¿vale? recordar que esto esto lo estoy definiendo así de un poco un poco raro pero es que lo que quiero hacer entender que esto realmente es un método dentro de de la clase nodo ¿vale? de la sociedad entonces bueno realmente bueno pues tengo un nodo se lo paso por aquí y una acción ¿de acuerdo? la acción que en este caso pues cada una de estas acciones ¿de acuerdo? pero en definitiva es eso es un método que está definido dentro si lo definís como una clase pues un método que está definido dentro por último bueno pues a nodos a lo que vamos a devolver agrega el nodo hijo ¿vale? porque a nodo hijo una vez que lo hemos creado pues lo agrega de forma que al final lo devuelve ¿vale? que lo usa es decir que el nodo expandil usa luego esos hijos para hacer cosas ¿vale? que no pues dentro de cada vez ya se ha expandido es decir lo que la expansión se ha hecho pues que cada uno de estos nodos hijos tiene una referencia a este nodo al nodo padre y bueno de esa forma recorriendo esas referencias podemos esos punteros o referencias podemos recorrer el árbol ¿de acuerdo? otro de los como digo otro de los métodos que a lo mejor pues en algunos algoritmos se usan y pues lo he definido aquí para no tener que repetir estas líneas de código ni otra vez ¿de acuerdo? pasamos a la frontera como he dicho lo que es el de explorada es un conjunto de estados es una estructura de datos realmente simple pero en frontera vamos a tratarlo como una lista las listas son un poquito más complicadas cada lenguaje de programación tiene sus propias listas con sus propios métodos perdón hay bueno pues hay muchos métodos que se pueden hacer pero bueno nosotros vamos a utilizar realmente solamente estos cuatro principios que son los que nos interesan ¿de acuerdo? lo mismo lo utilizo siempre el segundo código para que para que sea más sencillo de leer y por otro lado para no más o menos ningún lenguaje la frontera como digo se va a modelizar como una lista porque realmente lo que nos interesa es que tenga un orden ¿vale? no es un conjunto en el cual bueno pues no es nada que nos interesa saber si está o no está sino lo que nos interesa es el orden y dependiendo del orden dependiendo de cómo ordenemos ahora veremos los diferentes tipos de listas vamos a tener un algoritmo u otro normalmente cada algoritmo va a utilizar un tipo de lista ¿vale? entonces bueno pues estas listas como digo tenemos que definir cuatro métodos normalmente los lenguajes que nos hacen como digo tienen sus propias listas entonces simplemente pues utilizarlas o si queremos nosotros en un momento dado definir nuestra propia clase y definir estos métodos y apoyarnos en una lista haciendo lo que quiera ¿de acuerdo? pero en definitiva estos cuatro métodos son muy sencillos está vacía lo único que nos indica es un booleano true or false de si la lista está vacía o no diferentes elementos o no por sencillo frontera pop es bueno es lo que hace bueno si hay visto alguna vez pilas porque entiendo que sí pero bueno para que a lo mejor no lo haya visto no lo recuerde pues normalmente siempre hay dos funciones pop y push pop lo que hace es sacar un elemento de la pila y push lo que hace es introducirlo dentro de la pila ¿vale? normalmente suele ser con pilas pero también se puede hacer con colas y con otro tipo de estructura ¿de acuerdo? pero bueno pop en este caso lo que va a hacer es sacar el primer elemento de la lista y no lo devuelve ¿vale? y lo digo sacarlo es decir lo que hace es sacarlo de la frontera es decir esto hace dos acciones por así decirlo dos acciones sacar el elemento y devolvérnoslo realmente ¿qué pasa? que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que cuando digo primer elemento va a depender de cómo lo ordena la lista es decir nosotros metemos elementos los ordena y según ese orden va a haber un primer elemento un segundo un tercer un último elemento bueno pues va a obtener el primer elemento dependiendo de cómo ordenemos pues pop nos va a devolver pues un elemento u otro ¿de acuerdo? y ahí va a estar el tema porque cuando expandimos el árbol pues dependiendo dentro de la frontera el que no se vuelva pues ese nodo que vamos a expandir entonces dependiendo del nodo que no se vuelva pues vamos a tener diferentes formas de recorrer o expandir el árbol y eso es lo que va a diferenciar como digo un algoritmo de otro luego tenemos un par de métodos más frontera agregar y frontera quitar en definitiva bueno pues en algunos algoritmos pues realmente bueno pues nos interesan unos métodos de agregar o quitar elementos dentro de de la lista agregar no quiere decir por así decirlo que lo agregue siempre al final cuando nosotros agregamos un nodo a la frontera pues cada vez que metemos algo reordena cuando quitamos un nodo bueno pues quitar realmente quita un elemento y entonces el resto lo desplaza ¿de acuerdo? pero en definitiva es más sencillo que el agregar que lo que va a tener que hacer es reordenar entonces aquí tenéis muy claro que de todos estos métodos el más costoso por así decirlo siempre es el de agregar porque el de esta vacía es muy sencillo tiene un coste muy bajo ¿vale? el de quitar realmente bueno tampoco es demasiado costoso porque bueno quitar un elemento no pasa nada es decir el resto de la lista se desplaza y ya está no hay tampoco mucho internamente muchas veces son punteros y demás he reordenado los punteros y ya está el pop simplemente es quitar el primero por lo que es muy sencillo pues simplemente es quitar el primer elemento pero claro agregar cuando nosotros agregamos un nuevo elemento pues hay que hacer una reordenación ¿vale? entonces ahí es donde suele ser donde está el mayor coste hay listas por así decirlo más sencillas hay listas más complejas entonces las listas sencillas bueno pues agregar muchas veces es tan poco costoso como pop o como quitar pero bueno en definitiva hay algunos que hay otros que son más complejos y que tienen un gran costo ¿de acuerdo? entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta este es el método a optimizar en el que basarse para optimizar ¿de acuerdo? bien en la búsqueda en grafos vamos a tener tres tipos de listas ¿vale? las listas FIFO las listas LIFO y las listas de Trinidad las listas FIFO son lo que normalmente bueno en otro lenguaje de programación vamos y en programación se suele llamar colas mientras que las listas LIFO son pilas tienen en inglés first in first out y este es last in first out es decir el primer elemento en entrar es el primero en salir ¿vale? first in first out ¿vale? lo que va a hacer es que siempre el primer elemento es el que lleva más tiempo en la lista ¿vale? el más antiguo por eso es una cola es decir es como la cola del supermercado ¿vale? es decir llega una persona y la siguiente que llega se coloca detrás y la siguiente que llega se coloca detrás entonces lo que va haciendo es que los elementos se van introduciendo al final se van poniendo al final y en cambio se sacan del principio ¿vale? es decir el siguiente que le toca la cola bueno pues entra y le dice el siguiente siguiente entonces ¿qué pasa? que siempre el que por así decir lo ocupa el primer lugar de la lista siempre es el que lleva más tiempo en la cola del supermercado pues el que le toca siempre es el que lleva más tiempo esperando ¿de acuerdo? entonces eso se llama cola por el cine la cola del supermercado o la cola de cualquier otro sitio ¿de acuerdo? del cine o lo que sea y entonces es eso el primero al entrar es el primero al salir ¿de acuerdo? y bueno luego tenemos las listas lizo que son las contrarias que también se suele llamar pilas porque normalmente es como si cogemos los platos y los colocamos uno encima del otro ¿de acuerdo? entonces pues eso se llama pila ¿vale? que lo que se hace es que el último elemento en entrar es el primero al salir es todo lo contrario a lo que hemos visto antes es decir nosotros vamos colocando platos unos encima de otros pues si queremos desapilar si queremos no podemos coger un plato de en medio porque a ver cómo lo sacamos ¿no? pues tiraríamos todos los demás pero bueno en definitiva en programación pues lo que ocurre es que no tenemos acceso a esas direcciones de memoria y entonces lo que hacemos siempre es que trabajamos con la última dirección de memoria entonces el último plato que hemos sacado pues para sacar el tercer plato que hay tenemos que quitar primero el primero luego el segundo y luego el tercero eso lo que ocurre bueno pues es que el último elemento en entrar el más nuevo es el primero salir ¿vale? entonces vamos apilando y vamos hacia abajo y volvemos hacia arriba etcétera según según como sea la frontera en definitiva esto se va a utilizar para la frontera pues dependiendo de cómo agregamos elementos estos son fáciles estos realmente estos dos bueno pues no tienen un coste muy grande ¿por qué? porque realmente agregar elementos al final o al principio bueno pues es realmente fácil no tienes que reordenar simplemente añades elementos y obtenerlos pues es igual de sencillo entonces ¿qué pasa? bueno pues que hay como digo hay dos grandes grupos de algoritmos búsquedas en anchura y búsquedas en profundidad que se basan cada uno en uno de ellos ¿vale? ya lo aventuro ya lo digo por lo de alentado y por último vas a tener ya algoritmos un poco más complejos ¿vale? ya más complicados que va a utilizar lo que se llaman listas de prioridad la lista de prioridad en definitiva son listas en las que se define aparte una función de ordenación ¿vale? y entonces lo que hace es que bueno posiblemente es un elemento este sí que va a tener que reordenar los elementos o va a tener que colocar ese elemento donde le toque ¿de acuerdo? según esta función de ordenación luego pues algunos ya ordenados cogen el elemento de mayor prioridad ¿de acuerdo? es decir se ordenan de prioridad de mayor a menor bueno lo pueden hacer al revés pero en definitiva suelen utilizarlo de esa forma se suelen ordenar según esta función según el valor que le vuelve a esta función se suelen llamar prioridad y bueno pues cogemos el primer elemento entonces estas sí que son más costosas porque tenemos que ese elemento que introducimos ver donde lo colocamos ¿de acuerdo? y entonces bueno pues hay otros algoritmos que utilizan listas de prioridad y por último la medida de rendimiento ¿qué ocurre? claro que nosotros lo que nos interesa luego es comparar algoritmos unos con otros entonces tenemos que definir una serie de parámetros tenemos que definir algo que nos permita pues eso realmente calcular el rendimiento de un algoritmo para luego compararlo ¿vale? ¿qué es eso utilizar? bueno pues eso utilizar cuatro datos yo en en cada algoritmo voy a definir siempre voy a dar siempre cuatro datos si ese algoritmo es completo si ese algoritmo es óptimo si tiene bueno cuál es su complejidad en tiempo y cuál es su complejidad en espacio ¿de acuerdo? entonces esos cuatro datos lo que voy a hacer es que los doy en cada uno incluso luego bueno dar una tabla ¿vale? cada uno de los algoritmos cada uno de estos datos para poderlos comparar y vamos a ver porque dependiendo de estas propiedades dependiendo de estos datos bueno pues vamos a ver que hay algoritmos que realmente no se pueden usar y que en definitiva se explican pues para entenderlos y para ver por qué no se pueden usar y por qué se usan por qué se utiliza al final el que se usa ¿de acuerdo? ya por ejemplo ya os digo que de todos los ya creo que alguna vez lo he dicho en algún vídeo anterior de todos los algoritmos de búsqueda no informada se sube usar uno uno que es el que se usa es decir cuando tienen búsqueda informada entonces se sube usar el de búsqueda informada pero cuando no tienes información cuando por lo que sea no tienes información entonces tienes que utilizar un algoritmo de búsqueda informada se suele usar uno se suele usar uno que es el más óptimo entonces ese es el que precisamente se ve al final para poderlo comparar con todos los demás ¿por qué vemos los anteriores? pues como digo para explicar cuáles son las problemáticas igual que yo hasta ahora no he venido explicando las problemáticas las bases para poder saber por qué llegamos hasta ahí que en un momento dado buscas por internet claro seguro que os dirán el algoritmo que se usa es este ¡pum! y ya está os da el pseudocódigo y para adelante bueno, vale pues de acuerdo pero si queréis profundizar y si queréis saber las cosas y no queréis mequecer la pata en alguna cosa que es obvia pero que es obvio una vez que lo has visto y que una vez que te has choca contra ello bueno pues se suele usar así entonces vamos a ver las diferentes propiedades que tienen los algoritmos y luego ya vemos bueno, que esos algoritmos tienen unos problemas los algoritmos siguientes que vamos a ir viendo pues son precisamente para intentar paliar esos problemas vamos a ver que a lo mejor ahí tienen inconvenientes hasta que llegamos ya a un algoritmo que es el que el que se usa ¿vale? un algoritmo es completo si nos asegura que encuentra la solución ya veremos que hay algoritmos que nos aseguran que si existe la solución la encuentra y hay algoritmos que pueden encontrarla o puede que no ¿vale? eso aunque parece una obviedad pero es así como digo muchos libros te sueltan los algoritmos pues no te explican nada más entonces tú te crees que bueno que eso funciona que eso sirve muchas veces no sabes cuál de ellos es el que tienes que utilizar en tu problema y como digo irónicamente o sea realmente si queréis utilizar problemas del mundo real es que hay uno hay uno que es el que realmente se usa porque es el mejor y ya está ¿vale? pero bueno entonces como digo hay algoritmos que no son completos y por eso es uno de los problemas que tiene y por eso se descarta ¿de acuerdo? se pueden descartar luego óptimo bueno pues si encuentra la solución es decir si ese algoritmo nos asegura que si existe una solución la encuentra pues hay veces hay algunos que encuentran la solución óptima la mejor y hay otros que bueno pues no te pueden asegurar si la solución que han encontrado es óptima o no es óptima ¿de acuerdo? si es la mejor o no es la mejor entonces bueno esto ahí lo vamos a analizar ¿vale? hay algoritmos que sí que encuentra solución y que es la óptima y hay algoritmos que no encuentra solución pero que no te pueden asegurar si es la óptima o no es la óptima veremos por qué y por último bueno pues lo que vimos en el vídeo sobre la tratabilidad y la complejidad hay que analizar la complejidad y la tratabilidad perdón de cada uno de los algoritmos porque a lo mejor de los algoritmos que es completo y óptimo genial pero tiene una complejidad en tiempo y en espacio pues que lo hace intratable ¿no? entonces esos son todos los escolios que nos podemos encontrar entonces ya os digo que en búsqueda no informada pues es muy los primeros algoritmos van a ser intratables ¿eh? y precisamente esos son los problemas que tenemos y bueno pues no vamos a poder avanzar mucho más no creáis que podamos avanzar mucho más porque para hacer realmente algoritmos tratarles de verdad pues tenemos que ir a las heurísticas y tenemos por eso se trabaja con ellas y por eso son tan importantes para poder convertir los problemas que son intratables en tratables ¿de acuerdo? por último dentro de la complejidad claro tenemos que definir el tamaño del problema el tamaño del problema realmente bueno lo más lo más importante es el número de nodos que va a tener el árbol pero claro eso no o sea decir eso así visto así tal cual bueno pues es complejo ¿vale? es decir este árbol tiene no sé cuántos nodos bueno pues eso depende del problema y demás lo que sí que podemos hacer es bueno pues ver el factor de ramificación la profundidad y el camino máximo ¿vale? en base a estos tres parámetros vamos a poder definir el tamaño del problema y de esa forma calcular la complejidad ¿qué es el factor de ramificación? recordad de la teoría de grafos bueno pues es de media de media porque los árboles en algunos estados expanden a lo mejor dos nodos otros 20 entonces de media ¿cuántos ramas o cuántos hijos en un momento dado tiene cada estado? ¿de acuerdo? y eso lo representamos con la letra B ¿vale? no sé si ahora bien la letra B de barco entonces eso se llama el factor de ramificación ¿vale? esos son los datos que vamos a usar pues para para calcular la complejidad otro la profundidad la profundidad hay que recordar que es bueno pues si nos vamos bajando niveles dentro del árbol pues D que en este caso es la como hemos simbolizado la profundidad bueno pues ¿a qué nivel está? claro está un algoritmo por así decirlo que encuentre una solución en una zona muy profunda del árbol por así decirlo ¿vale? en una zona en un nivel que esté muy abajo bueno pues va a ser un algoritmo menos eficiente que un algoritmo que encuentre la solución en la parte de arriba del árbol porque claro lógicamente la cantidad de nodos expandidos es muchísimo menor por último vamos a calcular cuál es el camino máximo que se puede dar dentro de un árbol en definitiva normalmente el camino máximo tiene que ver a qué profundidad está a la solución ¿vale? ya sea óptimo o no óptimo la solución la primera solución que encuentre dependiendo de si es óptimo o no dependiendo de si lo encuentra o no claro está habrá algoritmos incluso en los que la profundidad más el camino máximo pues si no lo hacemos bien si eso pues puede ser infinito ¿vale? entonces eso hay que tenerlo en cuenta y vale pues en principio ya cuando lleguemos a hombre en el mundo real son cosas que no es decir si tú tienes que ir de aquí hasta de una ciudad a otra ciudad que está 40 o 50 kilómetros y tienes que pasar entre medias pues bueno por calles ciudades hombre no puede ser infinito es decir tiene que haber una secuencia de acciones que te llegue hasta allí pero claro los algoritmos en un momento dado pues no están bien diseñados se pueden perder en bucles infinitos ¿vale? y entonces ocurre por eso digo que hay que tenerlo en cuenta si dentro del algoritmo ocurre o no ocurre la B viene de branch que es rama ¿vale? en ramificación profundidad depth que es profundidad y bueno el máximo de el camino máximo entonces como digo bueno estas son las medidas que vamos a usar y ya en el próximo vídeo lo que vamos a ver es el el pseudocódigo de la de los de la búsqueda vamos ya del primer por así decirlo del cual vamos a partir para luego ya hacer los diferentes algoritmos es decir hay un pseudocódigo general y en base a ese pseudocódigo general pues vamos a luego pues haciendo pequeños cambios o haciendo pequeños ajustes sobre ese pseudocódigo podemos tener un algoritmo u otro ¿de acuerdo? entonces nada simplemente en este vídeo lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos el pseudocódigo general y por hoy poco más como decía bueno ahora vamos a hacer una serie de vídeos sobre búsqueda en grafos ¿de acuerdo? y entonces porque es lo que tengo más preparado y ya ando un poco pillado de tiempo y entonces bueno pues simplemente lo que os digo siempre participeis colaboréis las dudas lo que sea me lo hace me lo hace me lo hace me lo llegar si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis siempre darle me gusta suscribiros al canal comentárselo a vuestros amigos mandárselo a toda la gente que en un momento dado pueda estar interesada que siempre ayuda y nada nos vemos en el siguiente vídeo recordar que ya en el siguiente vídeo vamos a ver el pseudocódigo de la búsqueda lo que sería el pseudocódigo más general el algoritmo más general tanto para buscar en grafos como para buscar en árboles y ya luego a partir de ahí vamos a ir viendo los diferentes algoritmos de búsqueda no informada para luego ya pasar a la búsqueda informada ¿de acuerdo? así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis hasta pronto